El último tema, bueno, vean, este, bien, vamos a discutir un poquito acerca de hablar de proposiciones y todo eso, y después vamos a hablar un poquito del último tema, que fueron las tablas, ¿no? A ver, recuerden que nosotros teníamos proposiciones tanto simples como compuestas, ¿cuándo decíamos nosotros que era una proposición compuesta? Cuando estaba conformada por varios elementos. Ajá, ¿y cuáles eran esos elementos? Pues eran dos propuestas. Tres, i, o. Eran dos proposiciones que estaban unidas. Exacto, es como cuando nosotros hablamos de palabras compuestas, ¿verdad? Están compuestas de dos palabras simples, es decir, yo puedo tener una proposición, por ejemplo. Hoy comeré, como lo dije, comeré, baleada o pizza. Entonces, vean, yo tengo dos proposiciones en una sola. Hoy comeré baleadas o pizza, ¿verdad? Entonces, es aquí donde entra que si yo pido en el examen que ustedes escriban de forma, de manera formalizada, lo que es una proposición entre esta parte donde nosotros nombramos a este como mi pez. Este es mi conector, o, ¿verdad? Y esta sería mi cu. ¿Ok? Entonces decimos que sería pe, o, cu. Y he escrito de forma formalizada lo que es una proposición compuesta. ¿Ok? Habrá un momento donde yo tenga proposiciones simples como. Yo tengo hambre. Entonces, si ustedes notan, aquí no hay ningún conector. No está ahí, no está entonces, no está solo, sí, solo sí, no está el o. Por lo tanto, es una proposición simple. ¿Cuándo decimos que no es una proposición? ¿Cuándo tiene símbolos de interrogación o exclamación? Ajá, exacto. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que no, que no es una proposición cuando tenga esos signos. Ok, por ejemplo, si escribimos ahí, viva Honduras, sabemos de que no, incluso cuando tengamos signos de interrogación. Entonces, ¿cómo está? No es una proposición. ¿Ok? Entonces, esto es referente a que es una proposición, cuando es una proposición simple, cuando es una proposición compuesta. Ahora bien, recuerden eso, nosotros hicimos algunos ejercicios como subrayar en rojo las que son proposiciones simples, subrayar en azul las que son proposiciones compuestas. Van a ser compuestas siempre y cuando tenga conectivos lógicos. ¿Ok? Bien, acerca de esto nadie tenía preguntas. Esto es escribir en forma, ¿eh? Formalizada. ¿Ok? O simbólica. Una de las dos maneras. ¿Ok? Ok. Bueno, después nosotros estuvimos discutiendo acerca de conectivos lógicos. Incluso yo les di un cuadro. Un cuadro que les escribí en la pizarra. Estudien. Les estoy diciendo apenas. ¿Ok? Para que no les tome de sorpresa en el examen. Luego, ¿qué pasó? Hablamos de algunos matemáticos lógicos, que eso nos lo explicaron ustedes. Y después entramos a algo muy bonito, que fue hablar acerca de lo que son las tablas. Las tablas de verdad. Es decir, si yo tengo un ejercicio. Por ejemplo, P o Q. P o Q. Entonces. Negación. Ok. Entonces, sabemos desde un inicio nosotros que solamente tengo dos proposiciones. En este caso, pues tengo a P y tengo a Q. Entonces, tenemos a P y tenemos a Q. No voy a ser tan grande de eso. Ok. Entonces. Todos conocemos, todos conocemos los valores de P. Todos conocemos los valores de Q. Ok. Entonces vamos a decir. Serían. Uno. Dos. Y ahí. Creo que únicamente un ejercicio es el que viene de utilizando AR. Sabemos que utilizando AR, pues ya sería otra proposición. Que tampoco se sale de lugar. Ok. Entonces vamos a ver si nos ajustan esos espacios. En primer lugar, sabemos que. Voy a poner de otro color. Sabemos que este es P. Sabemos que este es Q. Y sabemos que este es negación de Q. Y tenemos acá P. O Q. ¿Dónde se hace falta uno? Entonces. Para que lo veamos de esta manera. Entonces. Negación de Q. Ok. ¿Qué valor es CNP? Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. ¿Y Q? ¿Verdadero, falso, verdadero, falso. Con intercalados. Esto sí. Todo ya se lo deben de saber de memoria. Ok. Luego tenemos negación de Q. Negar a Q es. Que es lo contrario a Q. O sea. Cuando es verdadero es falso. Y cuando es falso es verdadero. Exacto. Entonces negar a Q, ¿verdad? Entonces acá tenemos. Acá va a ser verdadero. Va a ser verdadero. Aquí va a ser falso. Y aquí va a ser verdadero. Bien. Entonces recordemos que nos dice la O. A ver. Con que uno sea verdadero es correcto. Y aquí nos dice la O. ¿Seguro? Cuando ambas son falsas. Va a ser falsa cuando ambas sean falsas. Exacto. Va a ser falsa. Únicamente cuando las dos sean falsas. Ok. En este caso. Pues nos vamos a P a Q. Ambas son verdaderas. Por lo tanto va a ser verdadera. 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 Y solamente la última es falsa. Porque en ese caso. Pues ambas son falsas. Volvemos a copiar. Negativo a Q. ¿Por qué lo hago? Para que llevemos un orden. Ok. Ustedes no se pierdan de eso. Rosa. Hola. ¿Y el entonces quedara de último? ¿Qué pasaría? No puede quedar un entonces de último. Permítanme que lo escucho bien bajito. En mi computador. Ahí. El entonces no podría quedar de último. Porque recuerden que es un conector. El entonces en ningún ejercicio puede quedarles acá de último. ¿Por qué es conector? Ok. Ahora sí. Vean qué me dice. P o Q. Entonces negación de Q. ¿Qué sucede? Entonces vamos al entonces. ¿Qué me dice el entonces? ¿Qué me dice la regla del entonces? Si la primera es verdadera y la segunda va a ser falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda. Sea falsa. Ajá. Cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa va a ser? Falsa. Falsa. Muy bien. Entonces en esta ocasión esta va a ser falsa. Si ustedes notan esta tosón verdadera por lo tanto va a ser verdadera. Si este es verdadera y este es falsa va a ser falsa. Y me dice que la primera es falsa y la segunda es verdadera. Por lo tanto va a ser verdadera. Ok. A ver. ¿Y cómo se le llama a esto que me quedó? Indeterminado. ¿Por qué? Porque hay verdadera y falsa. Exacto. Porque hay verdadera y hay falsa. ¿Verdad? Por eso se le llama indeterminado. Si los valores me quedaran todos verdaderos, ¿qué sería? Autología. Exacto. Es correcto. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿Alguna consulta que tengan acerca de este ejercicio? Nada. Nada. Ok. Entonces vean. Es importante que nosotros manejemos el I, el O, el entonces y el sí. Vamos a ver. ¿Qué sucede con el I? ¿Qué me dice la regla del I? Que va a ser falso si el primero o el segundo son falsos. Ambos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Con el I, ¿verdad? Sí. Ok. Únicamente va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. Eso es lo que me dice el I. Ok. ¿Y qué me dice el I? Va a ser falsa cuando ambas sean falsas. Ajá. Va a ser falsa cuando ambas sean falsas. Ajá. ¿Y qué me dice el I? Entonces. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falso. Ajá. Correcto. ¿Y el sí solo sí? Ser verdadera cuando ambas sean iguales. Ajá. Cuando ambas sean verdaderas va a ser verdadera. O cuando ambas sean falsas va a ser verdadera. Ok. Únicamente cuando las dos sean iguales. Bien. Bien. Vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a tener negación de P. y con negación de P y Q. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Tenemos la negación de P. Ajá. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer acá? Bueno, tenemos que sacar la negación de P y la negación de Q. ¿Por qué? Porque ambos son negativos. Porque está dentro de un paréntesis que es negativo. Ajá. Correcto. Es decir, aquí podemos tomar dos opciones. Ok. O resolvemos P y Q y lo volvemos negativo. Ajá. O hacemos P y Q negativos y resolvemos que tenemos paréntesis. Exacto. Y tendríamos lo mismo, ¿verdad? En nada nos afectaría. Entonces, como dice Esteban. Una, podríamos multiplicar lo que es este negativo por P. Este negativo por Q y nos quedaría negativo Q negativo P. Ok. O podríamos hacer P y Q y luego negarlo. Ok. Nos va a quedar exactamente lo mismo. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo adelante. Pero acá me haría falta un cuadro. Vamos a negar a P y vamos a negar a Q porque es lo que vamos a necesitar. Bien. Entonces, vamos a tener P. Vamos a tener P. Vamos a tener a Q. Vamos a tener negación. Ajá. Ajá. Y se va a poner en el tema donde había tres letras. La R. Ah, con la R. Creo que únicamente viene un ejercicio porque con tres y cuatro letras lo quiero aplicar más que todo en el segundo paseo. Viene un ejercicio bien corto con ese. Entonces, luego vamos a tener nosotros negación de P. Y solo si. Y solo si. Negación de negación de P. Ok. Entonces, los valores de P los conocemos. Y los valores de Q también los conocemos. A ver. A ver. Eso. Y falso. Luego vamos a negar a P. Va a ser falso. Falso. Y verdadero. Verdadero. Luego negamos a Q. Va a ser falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Ok. Entonces, acá me dicen. La negación de P. La negación de P. La negación de Q. Y verdad. Y luego. Y luego. Y luego. Y luego. Voy a volver a copiar. Entonces, yo sé que el I me dice que son verdaderas cuando ambas son verdaderas. En este caso, pues, son falsas. En este caso, pues, son falsas. Falsas, verdaderas, verdaderas, falsas. Solo la última. Son verdaderas las dos. Por lo tanto, solo en este caso es verdadera. Gracias. El I, ¿verdad? La negación de P. Volvemos a transcribir negación de P. El I, ¿verdad? Ok. En este caso, ambas son falsas. Por lo tanto, es verdadera. Una es falsa. La otra es verdadera. Entonces, es falsa. Y la última. Ambas son verdaderas. Por lo tanto, quedan verdaderos. Ok. Y volvemos a caer nosotros en que es una indeterminada. ¿Verdad? Una indeterminada porque nos quedan valores tanto verdaderos como falsos. ¿Alguna pregunta? Ustedes deberán, deberán escribir en el examen si es una tautología o si es una indeterminada. O una contradicción también puede ser. Ok. ¿Hago uno con tres con otro? ¿Con tres? Sí. ¿Con tres? Vamos a hacer un cortocontraste. Vamos a hacer un cortocontraste. Ok. Vamos a ver. Recordemos que el tres, pues, ¿cuántos términos van a tener? ¿Ocho? ¿Ocho? Ocho. Ocho. Muy bien. Aquí lo está alargando únicamente para no volver a hacer el ejercicio. No volver a hacer ese cuantos. Y recuerden que si nosotros tuviésemos cuatro proposiciones, ¿cuántos términos serían? Dieciséis. Dieciséis. Ok. En este caso. El doble. El doble, ¿verdad? Sí. Y ya. Y yaomi. El doble. Gracias. Ahí está. Ok, tenemos ese cuadro. Y ahora vamos a escribir un ejemplo. Si yo tengo P. P. Entonces. Entonces R. Y negación de Q. Ok. Bien, entonces yo tengo tanto la proposición de P como la proposición de Q. En este caso tengo a R. Tendría. Tendría. Tendría que hacer. Uno más. Tendría. Para la negación de R de Q. entonces en este caso pues tendría negación de Q tengo AP entonces R no, ya cuando está dentro del cuadro no, si usted lo quiere poner así no, no hay problema entonces tenemos AP en aquel caso pues solamente teníamos BBFF en este caso aumenta las B ahora sería 4B 4B y serían 4F ok y también para los de Q como decíamos en este caso nosotros solamente tenemos 8 valores si tuviésemos 16 valores pues serían 8 verdaderos 8 falsos ok y aquí sería verdadero 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 las otras van a ser falsas verdadero verdadero y esta van a ser falsa y esta van a ser falsa luego para R pues tendríamos los valores verdadero falso verdadero falso ok entonces tendría verdadero verdadero eso va a ser falsa eso va teniendo la misma secuencia entonces no veo donde se puedan perder ustedes para quedarse bloqueadas en una tabla lo único que a ustedes se les puede bloquear es que se olviden donde va a gerir donde dejó cuál es la regla de esas cuatro negación de Q pues tenemos verdadero falso 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 verdadero verdadero falso falso verdadero 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 esas dos últimas van a ser verdaderas aquí va a ser falso ok bueno entonces me dice lo primero P entonces R bueno me voy a P y a la tablita de R tanto P como R y el entonces sabemos que va a ser falso cuando la regla del entonces y la primera verdadera y la segunda es falso entonces es falso ajá bueno entonces acá el entonces si la primera es verdadera y la segunda es falsa entonces es falso es decir aquí es falso voy a poner primero las falsas no tan 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 acá es falsa y ya y ya y ya verdad solamente en el todo el resto es verdadero todas son verdaderas ok bueno entonces voy a copiar lo que es negación de Q para luego hacer el I y el I que me dice es verdadero si solo las dos si las dos son verdaderas exacto es verdadero únicamente si las dos son verdaderas vean en este caso vamos a hacer solo la verdadera vean ambas son verdaderas por lo tanto es verdadero ambas son verdaderas por lo tanto es verdadero de ahí todas son falsas bueno y así sería un ejercicio que nosotros tengamos con con R verdad ya en el segundo parcial pues nosotros vamos a ver ejercicios que ya contengan a S para que sean cuatro proposiciones y volvemos acá en una forma indeterminada alguna pregunta estamos claros entonces bastante sencillo bastante sencillo estudien estudien bueno aparte de de saberse estas cuatro reglas básicas de lo que es una tabla de verdad estudien el el cuadro ese cuadro que yo les que yo les escribí en clase estudien apréndanselo de memoria ok y este como formalizar una proposición cuando es una proposición y cuando no es una proposición ok no tienen pregunta yo fui básicamente a estudiar todo lo que yo no lo que nos subrayamos cuando era una proposición ajá era una obra simple y compuesta ajá exacto cuando el cuadro y eso eso no no le va a venir teoría acerca de los matemáticos eso quiero preguntarle este examen también es teórico porque el tema es práctico va a ser bueno práctico lo hice totalmente práctico ok bien entonces estudian más que todo esto que hemos discutido ahorita como decía Emily este lo de las proposiciones simples proposiciones compuestas estudian el cuadro y esas tablas de verdad ok sepan cuando es una tautología cuando es una indeterminación cuando es una contradicción ok entonces eso deberán ustedes escribirlo en el examen verdad de acuerdo a los ejercicios que vengan ustedes van a tener que escribirlo en el examen y recuerden recuerden esto llevar reglas ok lleven reglas eso no se les tiene que olvidar entonces jóvenes nos quedamos hasta aquí nos veríamos mañana en el repaso de física ok entonces cuídense y que tengan bonito día profe adiós profe hola con la prueba física que hacen esos puntos profe o lo voy a evaluar en el examen tranquilo va a ser sencillo el examen de Bernoulli que era el único tema verdad que vamos a tocar en la prueba era la ecuación de Bernoulli pero en este caso pues lo voy a agregar al examen pero va a ser sencillo no se preocupa listo jóvenes cuídense mañana discutimos la prueba de física feliz día que tengan un feliz día gracias igual feliz día gracias